Y vamos con la pregunta de mi querida Josefa. Misada, hace poco tuve un malentendido con una amiga. La ofendí y le dije muchas cosas, de las cuales ahora estoy muy arrepentida. Solo que ahora ella me tiene bloqueada de todo. Cuando quisiera recuperar su amistad, ¿qué puedo hacer? Bien fácil, mi amor. Vas y te paras afuera de su casa, de su negocio, de su oficina. Arreglas las cosas con ella. Porque verdaderamente, cuando hay una amistad real, pues uno entiende. Que pues tenemos biorritmos. De repente los planetas están alrevesados. De repente andamos malhumoradas o malhumorados. De repente los estrógenos se fueron muy arriba o muy abajo. Vaya usted a saber. Aquí te voy a hacer una pregunta. Todos en la vida tenemos ciclos. En todos los sentidos. Todos los días son nuevos ciclos. Hay personas, tanto en amistades, familia, romances y demás. Que llegamos a dar algo y a recibir algo. ¿Se me explicó? A ser maestros y alumnos. Tal vez el ciclo con ella ya terminó. Lo que sí es recomendable es cerrar ciclo. Hablar con ella. Ir a su casa. Búscala, mi amor. Haz a un lado. Pues a lo mejor, pues el miedo, el agobio. O de repente como que, según estoy leyendo, no hay ningún orgullo de tu parte. Ella sí está enfadada, está herida. Vaya usted a saber qué le hayas dicho. Porque cuando decimos verdades es que las traemos guardadas. Ok. Aceptado. Pedir perdón es de gente grande, mi amor. Así de sencillo. Pero perdonar no es reconciliarse, ¿eh? Como nos lo dice nuestro queridísimo compañero aquí, que está con nosotros aquí en el canal, Ramón Juárez. Perdonar no es que me voy a reconciliar. A lo mejor ni a lo mejor no se van a reconciliar. Pero es importante que tú sanes tu alma con ella. No vengas cargando heridas. Pero sí es bien importante sanar las heridas por lo que tú le hayas dicho. Libéralo. Enfréntala. Búscala. Ve a su casa. No te enredes. Si te tiene bloqueada, bosque. Ve y búscala. Ahí espérala fuera de su casa o fuera de la oficina. Tan sencillo. Mándale un ramo de flores. Trata de arreglar con ella. Si ella no quiere arreglar nada contigo, había que cerrar ciclos, mi amor. Así es la vida. Se cierran ciclos. Pero no te desgastes por cosas. De verdad. Te lo digo por vida, por experiencia, por años. Pasan cosas que sí duelen y duelen acá adentro muy fuerte, pero con los años he aprendido que perdonar sana el alma, libera y te deja vivir en paz, en tranquilidad y en armonía. Porque nuestra paz interior no tiene precio. Nuestra paz no es negociable. Ve y búscala, mi amor. Dale un buen abrazo, un apapacho. Y si no quiere hablar contigo, pues bueno, pues que Dios la bendiga. Tú ya hiciste lo tuyo. No, 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 no Gracias por ver el video.